Hoy vamos a ver 6 récords mundiales en Minecraft Básicamente vamos a ver gente que ha recreado el país de Dinamarca en Minecraft Vamos a ver también a gente que consigue diamantes en 10 segundos desde que inician un nuevo mundo en Minecraft Y entre otros, porque es que os estoy comentando que son 6 récords mundiales Yo diría que es de los primeros vídeos que subo de este estilo Vamos a empezar por el número 6, la mayor explosión de TNT Ahora mismo estamos viendo una esfera de 27 millones de bloques ¿Qué destrozo puede haber? Pues lo vamos a ver ahora mismo En el puesto número 5 tenemos a la persona que más rápido ha conseguido pasarse este juego Es este chico que estáis viendo por pantalla que se consigue terminar Minecraft en 8 minutos Para terminar Minecraft tenemos que ir a Lent, derrotar al dragón de Lent Y teletransportarnos por el portal que nos aparece cuando matamos al dragón Y básicamente nos aparecería la pantalla de los créditos Pero es que ahora mismo lo estoy comentando muy fácil Pero esto no es nada fácil ni sencillo Lo que ha hecho este chaval le ha requerido un montón de intentos Y de hecho ahora os iré explicando un poquito por qué hace cada cosa y cómo hace las cosas tan rápido Porque es que es lo que a mí también me impresiona Él consigue un mechero y ahora lo que está haciendo es buscar una zona con lava Porque es que lo que quiere es conseguir obsidiana Que se forma de la combinación del agua y la lava Esta obsidiana la va a utilizar para irse al Nether Y en el Nether va a conseguir las varas de Blaze que le hacen falta para conseguir los ojos del End Una vez que tienes los ojos del End simplemente los colocas en el portal correspondiente Y ya estás en el End Ya puedes realizar la pelea final contra el dragón Básicamente la táctica que ha utilizado este chaval para derrotarlo Son las camas que si las colocas en el End o en el Nether Pues se destruyen como si fuera Dinamita Y es que prácticamente de 4 camas ya te has derrotado al dragón En cuarto lugar tenemos a el chico que se ha pasado 8 años intentando llegar a las tierras lejanas Y todavía no lo ha conseguido porque esto es muy difícil de hacer Para los que no sepáis lo que son las tierras lejanas Es una zona del Minecraft a partir de muchísima, muchísima distancia de donde apareces Y que el Minecraft se bugea muchísimo En esta zona de Minecraft podemos ver todos los biomas, todo el mapa cortado a la mitad Es una pasada y la verdad que la de cosas que suceden aquí que no tienen explicación Porque es que en Minecraft se bugea son brutales Este hombre lleva recorridos en Minecraft 4 millones de bloques Y para llegar a esta zona del mapa le hacen falta llegar hasta los 12 millones y medio de bloques Todavía le queda un gran recorrido y muchos años de continuar jugando a Minecraft Espero de verdad que lo consiga En tercer puesto tenemos una partida de Minecraft que ha durado 5 años En el modo un jugador de Minecraft existe una modalidad de juego denominada Hardcore Que si mueres dentro de ese mundo que te hayas creado en el modo un jugador Pues ya no puedes volver a reaparecer y has perdido todo Te tienes que volver a crear un nuevo mundo Pues resulta ser que a este chico esto fue lo que le pasó 5 años jugando una partida para conseguirse todas las cosas del juego Y de repente, de esta forma tan tonta, le matan Mate, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no quieres que en tu próxima partida te venga un creeper Destroce tu casa y encima te quite los diamantes de tu inventario Tienes ahora mismo 5 segundos para darle like a este vídeo Y suscribirte al canal En segundo lugar tenemos un país recreado en Minecraft bloque a bloque Escala 1-1 El país es Dinamarca y se hizo en un servidor online Para que todas las personas pudieran participar en este evento Y además cada persona podía añadir los propios detalles que tuvieran en su casa Pero en Minecraft, por ejemplo, cuadros, sofás y todos esos detalles Que de fuera no se ven Pero es que desde dentro puedes tener también tu propia casa en Minecraft Y encima en tu país creado en Minecraft O sea, se me va, se me va Ya que ahora mismo estamos hablando de países Me gustaría que por los comentarios Tú me pusieras Desde qué país me estás viendo Dentro de muy poquito veremos Como conseguir diamantes en Minecraft en 10 segundos Así que estar muy atentos al vídeo A modo de extra he decidido añadir otro récord a la lista Que es que lo vais a flipar con este La persona que más rápido ha conseguido llegar al máximo nivel en Minecraft ¿Cuál es el máximo nivel en Minecraft? 21.863 de experiencia Para llegar a conseguir esta increíble hazaña Este chico ha tardado 15 días Jugando 24-7 El ordenador funcionando todo el día y toda la noche Lo ha conseguido de esta forma Ahora estáis viendo por pantalla Una construcción con rexton Y también con piedra de Lend Una granja de dragones de Lend Esta granja que ha hecho este chico Tiene un mecanismo brutal para matar a los dragones Con TNT Y que no se pueda mover Que no pueda estar pululando por el mapa Y mientras al chico le va llegando la experiencia Sin moverse Como estáis viendo Está en la vagoneta Y le va impulsando de un lado para otro Y él mientras Consiguiendo la experiencia Me parece brutal Esto que estamos viendo Y todo el rato Experiencia, experiencia, experiencia Y el dragón no hace más que morir Y respawnear todo el rato Cuantos más dragones Y más rápido se regeneren Muchísima más experiencia ganas Y esto es en lo que se basa Esta granja de dragones de Lend Y en el puesto número 1 La persona que más rápido Ha conseguido diamantes en Minecraft Vais a flipar cuando os diga El tiempo que tardó esta persona En conseguir los diamantes Medio segundo Literalmente Lo vais a ver ahora mismo El chico crea un nuevo mundo Aparece dentro de un poblado de aldeanos Se gira Hay un cofre Y dentro hay un diamante ¡Pum! Diamante en medio segundo ¡Madre mía! Aquí tenemos otro intento más Para conseguir los diamantes Muy, muy rápido Pero este tarda 10 segunditos Aparece en otra zona Del poblado de los aldeanos Y le cuesta un poquito más Encontrar el diamante Pero vamos Que es en 10 segundos Y un diamante Y ahora tenemos Al que tiene el récord mundial De conseguir diamantes Más rápido Sin hacer este tipo De trucos Básicamente Creo que Este chaval Ya se sabía Donde estaba la mena De diamante Pero no lo pica Con el pico Porque es que Perdería un montón de tiempo Intentando craftearse El pico Sino que lo hace De una forma Muy inteligente También si quieres ver Más vídeos de este estilo A la izquierda Te está apareciendo El vídeo anterior Así que chicos Este ha sido el vídeo de hoy Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!